Y mi compadre piloto, el marrano y el RDC, el toyo, el poncho y mi flaquita Eréndira, la pequeña Jovita. Solideros en Movimiento TV Vamos a bailar hoy Venga salud especial Para Chichitos Para Luis Roger Toda la gente de San Poblito son Chimihuacán Este tema para mi gato Maldito Var De la Nueva San Salvador Para el Crom y los Quiles del Valle La famosa Mamata Para el Pimbo El Tescor El Memo El Charrusco Y toda la banda de los Budas de la Libertad Vamos a bailar Venga para el Sommer, el Trabec Candelosos, sabrosos Lucky Pantamero 13 Toda esa ha sido Disneylandia Y el Calimba Ahí va Te fuiste de mi lado Palacoyle a su pequeño chulo y peluche Cazaca de Ternacigo Para Perro y su amor Fabi Toda esa ha sido Poquitos ¿Cómo dicen? Por un tramo El Luba Si el Cojón El King El Chuecos San Morales Esa noche mi bella Jocelyn Y Cari Mis bellas Hermanas Gordes Ahí va Pensando que Yo me quería divertir Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Como dice Escucha Vicky Tejeda Zambor de Chito Rebelde esa maluca Venga para mi canal El Vimo En el cielo de Patra del Changuito Y los Budas de la Libertad Campanita Márquez Caballeros Crazy La hermosa Nahí Loco Forever Siempre con el Miguel Venga el saludo Dice Crítica Para Cristian Toda la escena San Pedro Traldizapal El Toro Trampieso Martínez Sonido Dragón Ciudad Nesa Miguel Rodríguez Humilde y sencillo El famoso Miguel Osos Amores Michelle Benito La pequeña Nicole Toda la TNT Dicen Hermanas Corte Jocelyn y Karina Conchito Tornacusla Dalalito del Barrio de Jesús Somor Rocío Vamos chicas Con amor No corra, no corra Vale el Pinky Arriba, arriba la mano Y la señora Cuchurrubina Vamos Yuliana Vamos a bailar Carnalocos Toda la Estación Vidal Carnalocos Toda la Estación Vidal Viña Gatolín Solito Vega Rumba La cuarta De Zacateco Luisito Maldito Vázquez Charly La Negrita Del Sabor Todos los poderosos Matagatos Santa Cruz De Zacateco Mi Padrino Papi Rip Y los Muñecos De La Quinta Vamos a bailar Venga Saludos Panchos Locos Son y Locos San Peter El Alto Para mi Carlita Mirelli Mi Reina De La Fortaleza El Pirini Miguelón El Iguana Y la Banda TNT Venga San Peter El Alto Son y Locos Salen Rica Lega De Corazón Siempre con el Miguelón Hoy Vicente Venirte a verte mi emoción Apoyarte siempre Será de puro corazón Poderoso Matagatos Santa Cruz Aquiagua Para mi hermosa Laura Del Barrio del Alto Saludos para Mami Su amor Pablito Toda la Estación Vidal Fuequitos Almoloya De Juárez Vale el Gato Puma Alexis Para el Zorro Otra vez el famoso Zorro Yoki Chayán Para Setina Willy Va la Banda del Mercado La Unión Ese Muéganos Y la Banda del Alto Todos los Chulos El Fuegos Te arrepentirás Te arrepentirás Por mi gran amor Venga para Daira Palacios Sé que volverás Por mí otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás Por mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Por mío Pero no verás Te arrepentirás Con el tema Serapes Para la Banda Solilocos Da la Banda Para Solilocos García Del Gatolín DJ Gatolín Solito Megarrumba Huerta Sacateco El que vi La Cámara de Puma TV Familia Solidera Sacateco Llamacasi Barrio de la Cruz De la Frontera Sacateco Tlaxcala Mario Misa Irra Concomaní Suave Da la fuerza letal Del Miguel O Muñecos De la Primera Vladimir Rodiver DJ Gatolín Solito Megarrumba Huerta de Sacateco Charly Poderoso Matagatos Linda Betty Duendes Plus Licha Papacitos de la Cumbia Germán Hermanas Cortés Jocelyn Y Karina Cholito Germán Llegamos En el Perú Primo Vázquez Ceder Hermanas Cortés Jocelyn Y Karina Lexis Yux Caballeros Crazy Logo Forever La Hermosa Anaí Solideros Saludos Para Pequeña Mayita Hasta Actopa Nidalgo Allá en la Actopa Hermanas Cortés Araganes Germán Papacitos De la Cumbia Jocelyn Y Kari Dos a Sación Vanz Chichacralo Pierrito Chimpa Gordo Tocho Morocho Liscito Y la Pequeña Nelly Vale Cholo Cholito Remachero Lita Maldito Vázquez Cholo Hidalgo Pequeña Yare Siempre Con el Miguel Miguel Cumbia Te fuiste De mi lado Como dice Te arrepentirás Te arrepentirás Por mi gran Para Mario Misa Aguirre Toda la Pocomanía Te arrepentirás Por mi O Hermanas Cortés Karine Yocelyn Para Zamor La Muñeca Cochito De Tornacusla Malditos R.C Malva Visco De Exxor Para El Rolero Caballeros Crexi Loco Perfe Hermosa Nay Para mi hermosa Yol Con amor Ahora si no hay quien nos acosa Mándame un besito Dice Salón para el Jimmy Y el pequeño Brian Y mi hermosa Yol Para el Ceci Para Zamor Boni Que es sabroso de Aguasanta Metálicas de la Popular En Calucha Que arrepentirás Que arrepentirás Para el Piernitas Venga para el Muéganos Que bailen el Muéganos Por mi otra vez Yol Para Inseparables De Cholula Para El Rey Ramón La Negrita Del Sabor Charlie Paquito Poderosos Matagatos Siempre y para siempre Mi Chiguel Martínez Te arrepentirás Te arrepentirás Por mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Por mi otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás Por mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Por mi otra vez Ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Baricubia Su pequeño Junior en el camino King Brothers Va para la Tlaxcala Ya no vamos Chicas Para los King Brothers Amarte el silencio No, pues sí No, pues sí La tengo Pero hasta allá Guardada Saludos a todos Para Soci Calucho Metálicas De La Popular Hoy Hoy sí Sí señor Me wow relatives Todas las